En las últimas semanas se ha especulado mucho acerca del estado de salud de Celvia Pascao dado que no asistió a la boda de su nieta Mechao Salas, celebrada el pasado 14 de octubre en la Toscana, Italia. En redes sociales trascendió que la actriz había sufrido un accidente mientras vacacionaba en Estambul, Turquía, por lo que fue hospitalizada de emergencia con lesiones en brazo y pierdo. Después, su amiga Silvia Galván, con quien viajó a Europa, informó que ya se encontraba en México recuperándose. Sin embargo, el pasado 25 de octubre, la villana de telenovelas de nuevo fue noticia cuando el huracán Otis, categoría 5, devastó el puerto de Acapulco donde ella se encontraba. Al principio se dijo que estaba desaparecida y cuando por fin pudo comunicarse, Pasquel informó que estaba bien y que lamentaba lo ocurrido en la región que, según estiman las autoridades, tardará tres años en levantarse. Sin embargo, la mañana de este viernes una nueva noticia acerca de la hija de Silvia Pinal sacudió el medio del espectáculo. En medios de comunicación comenzó los rumores de que había sido internada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México a causa de una trombosis que ponía en riesgo su vida. Más tarde, esta versión fue confirmada por la periodista Pary Chapo a través de su programa Ventaneando. A fin de poner fin a la serie de especulaciones, Zéodia Pescau reapareció en redes para aclarar su estado de salud. Tras agradecer el cariño y la preocupación del público, admitió que, en efecto, sufrió un accidente en Europa, a donde viajó para celebrar su cumpleaños 74. Aunque en Turquía me atendieron de la mejor manera, debido a lo delicado de las lesiones, yo necesitaba darle seguimiento a mi salud, pero ya instalada en mi país. Por ello, emprendí el regreso específicamente a mi casa de Acapulco, confiada en poder iniciar mi recuperación, explicó en un comunicado. Es de todos sabido los momentos tan difíciles y estresantes que vivimos con el huracán Otis y fue hasta que regresé a la Ciudad de México que pude atenderme e iniciar los cuidados hospitalarios necesarios. Por prescripción médica estaré en reposo absoluto y con cuidados muy específicos, subrayó sin aclarar los rumores de que sufrió una trombosis como trascendió en las últimas horas. Indicó que en las próximas semanas se verá imposibilitada de trabajar tanto en teatro como en otros proyectos que ya tenía previstos. Pasquel destacó que hoy, más que nunca, lo primero es la salud y debe cuidarse para estar sana y fuerte. Finalmente, agradeció el cariño y preocupación del público, sus amigos, su familia y colegas. Estoy bien y estaré mucho mejor, concluyó. Gracias. 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 Gracias.